Hola chicos y bienvenidos a este vídeo, bienvenidos a CryptoSystems, el canal donde os traigo esa información, esa actualidad del mundo económico, macroeconómico, Bitcoin, criptomonedas. Intentamos relacionarlo todo porque sí que tiene mucha importancia lo que pasa ahí fuera en el mundo tradicional y está todo relacionado con Bitcoin y criptomonedas. Siempre que pasa algo bueno o malo ahí, está modificando, está influyendo en el mercado de criptomonedas, Bitcoin y todo eso. Vamos a hablar hoy sobre esta posibilidad, tenemos más y más modelos o gráficos que nos enseñan que posiblemente este ciclo va a ser un ciclo de doble pico, igual que pasó anteriormente en 2013 y ahora en 2020-2021. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar sobre estos ETFs de Bitcoin de Hong Kong, cómo tienen algo diferente si los comparamos con los ETFs al contado de los Estados Unidos y por qué ahí pueden tener una ventaja que la están buscando. Hablamos el otro día sobre esto. Están buscando, se están viendo un poquito que han perdido esta ventaja en frente a los ETFs al contado de Bitcoin de los Estados Unidos y ahora quieren esa ventaja y posiblemente la tengan con esta diferencia. Así que hablamos sobre todo eso, hablamos sobre los números de los ETFs al contado de Estados Unidos porque tenemos ya algún ánimo por ahí. Bueno, todo eso y más noticias, así que quedarse hasta el final, darle a like, compartir, suscribirse al canal para llegar a más y más gente y entenderles que si estamos aquí no es muchas veces por gusto, nos gustaría hacer otras cosas con la familia, con los niños o trabajar algo que realmente nos gusta. No estar aquí intentando descifrar los mercados para invertir, pero lo tenemos que hacer porque vivimos en un mundo manipulado, en un modelo monetario manipulado y controlado y tenemos que salir fuera si queremos realmente sobrevivir. Hemos llegado a ese punto donde simplemente hacemos esto para sobrevivir muchas veces, no para hacernos ricos. Pero vemos que si realmente entendemos cómo funciona todo el mundo, no simplemente vamos a sobrevivir, vamos incluso a poder ganar mucho dinero. Y bueno, vamos a empezar directamente con el precio de Bitcoin, vamos a intentar entender todo lo que pasa por aquí. Bitcoin 70.970 dólares, Ethereum 3.648, capitalización del mercado 2,81 trillones y dominancia Bitcoin 49,5. Yo creo que más o menos nos mantenemos como los días anteriores. Vemos aquí las monedas alternativas con bastantes pérdidas de ayer a hoy. Algunas ganancias por aquí, pero poca cosa. Y el gráfico de Bitcoin realmente, ayer sí hemos intentado subir, luego hemos bajado y ahora mismo nos mantenemos ahí neutrales en torno a 70.000 dólares. Y hemos visto esta subida aquí, cuando realmente los ETFs solamente han ganado 15 millones. Ya vamos a ver ahora mismo que los ETFs han ganado mucho más millones ayer y realmente vemos que el precio no ha subido tanto. No sabemos los números que va a pasar hoy, ¿no? Vamos a ver cómo terminamos el día y la semana. Porque realmente, si miramos aquí los ETFs en el día de ayer, hemos tenido bastante flujos positivos, bastantes entradas, ¿no? 600 millones de compra en general, GBTC han vendido 212 millones, o sea que una entrada positiva de 418 millones, ¿no? Más o menos esa media de la que a veces hablamos que se compra al día, bueno, últimamente ya hemos visto que no, pero normalmente cuando se compra o tenemos estos días verdes, la media es de unos 500 millones. Y yo creo que ayer hemos cumplido con este número, casi 500 millones, ¿no? Pero el precio de Bitcoin hemos visto que no ha tenido mucho movimiento ayer, ¿no? Y repito, esto nos hace preguntar cuánta influencia tienen estos ETFs al contado de momento, ¿no? Algo tienen, pero vemos que los mercados nos dicen algo diferente, ¿no? Cuando ha habido pocos flujos, 15 millones, pues hemos subido, ayer más flujos positivos, ¿no? Y realmente el precio, digamos que no se ha movido todo el día, ¿no? Intentó ir hacia arriba, pero hemos bajado al mismo nivel que hemos abierto, así que hay mucho más participantes, quiero decir. Y eso es una buena noticia. No estamos tanto en las manos de estos grandes jugadores del mercado, ¿no? Estas grandes instituciones, ¿no? Hay mucho más participantes, es un mercado global, tenemos Europa, Asia, tenemos más participantes, ¿no? Y en este caso Asia, ¿no? Hong Kong, estos ETFs que quieren abrir, quieren ya ponerlos en marcha, ¿no? Hong Kong permitirá que los ETFs de Bitcoin sean en especie, ¿no? Según Bloomberg. Esto podría impulsar los activos gestionados y el volumen en la región de rápido crecimiento, dice Bloomberg. Eric Valchunas, que sabemos que este, él y James Seifar son estos especialistas en los ETFs de Bloomberg, ¿no? Que se dedican a eso y nada más. Esto significa que los clientes pueden comprar y canjear el fondo con Bitcoin en lugar de simplemente ingresar y retirar efectivo. Esta es una enorme mejora para los ETFs con sede en los Estados Unidos que solo crean efectivo, ¿no? Yo sí que veo que tienen una ventaja aquí porque cuando se han aprobado todo esto, había mucho, y lo hablamos en este canal, había mucha controversia sobre si lo hacemos en especie o en efectivo, ¿no? Ahora, en los Estados Unidos, como está hecho en efectivo, cuando quieren salir de un fondo y moverse a otro, simplemente salir o lo que sea, tienen que vender y retirar efectivo, ¿no? O cuando quieren entrar en estos fondos, tienen que entrar con efectivo y BlackRock o Fidelity o Bitwise tienen que canjear ese efectivo por Bitcoin en la custodia de Coinbase, ¿no? Bueno, parece que Hong Kong no lo hace así, simplemente puedes entrar con Bitcoin y salir con Bitcoin, que es mucho más fácil. No hay tanta gestión, entiendo yo, y entiendo algo muy importante para los inversores grandes, no hay ganancias de capital. Cuando vendes un activo, hay una ganancia de capital, si lo vendes en ganancia, ¿no? Y tienes que pagar un impuesto. Bueno, pues ahora mismo tú quieres salir de cualquier ETF de Hong Kong, entras con Bitcoin, sales con Bitcoin, no hay ganancia de capital porque realmente no has tenido que venderlo, ¿no? Y yo creo que es un movimiento un poquito diferente a los Estados Unidos, nadie sabe realmente si va a tener un impacto o no, pero ya hemos visto que han perdido esa ventaja de estar entre los primeros jugadores, para decirlo así. Y tienen que marcar una diferencia por algún lado, ¿no? Y esto puede ser perfectamente esta jugada. Y lo hablamos el otro día, otra jugada es aprobar estos ETFs al contado de Ethereum. Ahí sí que pueden tener esta ventaja de ser los primeros jugadores en estos ETFs al contado de Ethereum. Y vamos a hablar ahora por qué eso es muy posible, ¿no? Bueno, antes de llegar ahí, vemos estas acciones, ¿no? Un día después de emitir una carta de intención para comprar 24.800.000 Bitcoins, NILAM Resource, ve cómo sus acciones se disparan más 1.840%, ¿no? Este es el poder de Bitcoin. Ya tenemos el ejemplo de MicroStrategy, están creando estos bonos, están vendiéndolos a inversores, compran Bitcoin, Bitcoin se valoriza, sus acciones se valorizan. Este círculo vicioso, digamos, en que ha entrado MicroStrategy con esta estrategia de Bitcoin. Y vemos ahora esta compañía muy pequeña, ¿no? Que simplemente por el rumor de que quieren hacer eso, sus acciones se han disparado, ¿no? 1.840%, que no es poco. Es verdad que es una empresa pequeña, ¿no? Tiene muy baja capitalización del mercado, entonces por unos pocos inversores que se metan, pues hacen disparar las acciones, ¿no? Pero para que veáis la estrategia de Bitcoin que bien funciona entre estas empresas, ¿no? Bueno, vamos a ver este juicio, ¿no? El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó cargos contra KuCoin y dos de sus fundadores, ¿no? El 26 de marzo, ¿no? El Departamento de Justicia dijo que los fundadores de KuCoin no mantuvieron intencionalmente un programa contra el lavado de dinero en el exchange, lo que llevó a que la plataforma fuera utilizada para lavar dinero y financiar el terrorismo, ¿no? La propia empresa fue acusada de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y violar la BSA, que es no sé qué reglas de los bancos, ¿no? La ley de secreto bancario, ¿no? O BSA. Bueno, vamos a ver cómo termina esto. No es un exchange tan grande como Binance, pero es bastante importante, bastante conocido. Vamos a ver cómo termina toda esta saga también, pero he visto en Twitter bastantes cosas que nos puede dar una ventaja en la aprobación de estos ETFs al contado de Ethereum, ¿no? Parece que en todo este juicio salen datos, ¿no? Y parece que la SEC, ¿no? Según este tweet aquí, recibe más golpes mientras la CFTC nombra Ethereum una mercancía nuevamente en la queja de hoy de KuCoin, ¿no? Esto es alcista para todos los tokens nativos de capa 1 de prueba de participación. O sea, no solamente Ethereum y sus competidores también, que son de primera capa y tienen staking, ¿no? Y no sé por qué la CFTC está nombrada en este juicio, pero sí que he visto varios usuarios que están siguiendo de cerca este juicio. Y he visto varios post, varios post en X, donde están nombrando Ethereum y se mete CFTC, que es este regulador, entiendo yo, de... No sé, esta agencia regulatoria de... Federal, una agencia federal regulatoria, ¿no? Que está mirando los mercados de derivados y todo eso. Bueno, que tiene algo que decir en si un activo es una comodidad o es un futuro o es un valor, ¿no? Una security, como lo dicen los de Estados Unidos. Y parece que aquí se mete, o se ha metido la CFTC y está diciendo que Ethereum es una mercancía, ¿no? No es un valor, es una comodidad, al fin y al cabo. Y esto es muy importante a la hora de aprobar estos ETFs al contado de Ethereum. Y todos estos juicios están marcando precedentes para próximos juicios que pueden tener lugar, ¿no? Igual que pasó cuando Grayscale abrió un juicio contra la SEC, ¿no? Porque no aprobaban estos ETFs al contado de Bitcoin, ¿no? Habían ETFs de futuros, de derivados, no sé qué. No había ninguna diferencia. Ha habido un juicio. Lo han perdido la SEC. Han aprobado estos ETFs. Bueno, pues ahora, si no aprueban los ETFs al contado de Ethereum, puede haber otro juicio contra la SEC. Y ya tenemos precedentes donde la CFTC dice que realmente Ethereum es una comodidad, no es un valor, ¿no? Y eso es muy, es muy bueno. Bueno, vamos a, vamos a terminar con estos gráficos, ¿no? Y este, este usuario, este analista nos dice que este ciclo sí que es diferente. Fondos institucionales por valor de 86 mil millones de dólares entraron en el mercado de Bitcoin en los últimos seis meses, ¿no? Vemos aquí este gráfico, cuando entró MicroStrategy, todos decíamos, esto es diferente, entra MicroStrategy, van a entrar otras empresas, pero, bueno, no hemos visto tanto cambio, ¿no? Y justamente podríamos decir, cuando entró MicroStrategy aquí en 2020, empezó mercado alcista, ahora en 2024 entra BlackRock y podríamos decir otra vez que empieza y va a empezar un mercado alcista de nuevo, ¿no? Y 86 billones, ¿no? Que han entrado en los últimos seis meses de, de estos fondos institucionales. Y según esto, este mercado sí que va a ser el diferente, donde el dinero institucional es el que, el que manda, ¿no? Bueno, ¿qué más? Alguien, me ha parecido interesante, alguien acaba de mover 2000 Bitcoin que minaron por primera vez en 2010, ¿no? Tenían Bitcoin desde los 20 céntimos hasta los 70 mil dólares, legendario, ¿no? Muchas veces hablamos sobre quién puede haber todavía que tiene Bitcoin desde esos tiempos sin haber vendido, ¿no? Y parece que sí, hay alguien que todavía está activo, todavía hay billeteras que están moviendo estos Bitcoins, ¿no? O sea que alguien está pendiente de, de ello, los ha minado y no ha vendido, ¿no? O por lo menos, entiendo yo que no, no, no es que no ha vendido todo, pero hay Bitcoin de ahí, ¿no? Y no son pocos, ¿no? 2000 Bitcoin, no, no es poco la cantidad que han movido, ¿no? Así que enhorabuena por, por ello también. Bueno, vamos a seguir con los gráficos porque tenemos otro gráfico, otro indicador que nos dice que este ciclo puede ser un, un ciclo con doble pico, ¿no? Igual que pasó aquí en, en 2013, ¿no? Aquí este indicador, el, como lo llaman aquí, el RVI mensual, ¿no? En el grupo en un gráfico mensual. Cuando llega a esta área roja, nos marca el primer pico, luego hemos tenido retroceso y luego segundo pico, ¿no? Luego en 2017 nos dice este indicador, aunque el precio no nos enseña dos picos aquí, el indicador sí. Hemos llegado al punto rojo, primer pico, segundo pico, que es cuando realmente hemos podido salir de, de los mercados, digamos, ¿no? En 2020 realmente solo se ha marcado el primer pico, el segundo, el segundo, el indicador no marcó el segundo pico, ¿no? Pero ahora mismo estamos otra vez yendo hacia esta zona roja, posiblemente marquemos un primer pico ahora en 2024. Y pensamos que va a ser un primer pico y no el pico final porque estamos justamente, ni siquiera hemos llevado a halving, ¿no? Posiblemente este, este indicador llegue aquí en torno a halving, un poquito después del halving, ¿no? Pero el ciclo alcista todavía no se ha terminado, o sea, tenemos más camino por recorrer, ¿no? Posiblemente hagamos un retroceso como en 2013 para luego seguir hacia finales de 2024, 2025 con el segundo pico, ¿no? Esto es lo que nos dice este, este gráfico, ¿no? Tenemos por aquí otro gráfico que nos indica más o menos lo mismo si comparamos este ciclo con el ciclo de 2017, ¿no? Que, que tenemos más camino por recorrer, ¿no? Tenemos aquí en 2017, este pequeña subida, ¿no? Aquí, luego subida más acentuada, acumulación, otra subida, esta formación, otra subida y esta vela, ¿no? Es un, esto es un gráfico de tres, de tres días, ¿no? Cada vela son tres días. Esta vela que casi se come toda la acción del precio anterior con este martillo aquí abajo, ¿no? Y ahora en 2024 igual, ¿no? Un pequeño subidón aquí, mercado lateral, otro subidón, esta formación, otra subida, esta vela de tres días que se come casi toda la acción del precio anterior, este martillo aquí, incluso tenemos dos, ¿no? Y si esto se repite, podemos llegar a un precio de 120.000 dólares muy rápido, ¿no? ¿Qué es lo que pasó la última vez en 2017? El precio ha duplicado, ¿no? Creo que es lo que nos decía aquí. Sí, en 2017 después de este subidón el precio ha ido hacia arriba, ¿no? No nos dice exactamente números cuánto en 2017, pero sí, ahora nos dice que podríamos duplicar un poquito menos, ¿no? Llegar a 120.000 dólares muy rápidamente si esta formación, comparación con 2017 se repite, ¿no? ¿Qué más tenía preparado por aquí? La longitud, ¿no? ¿Por qué? Igual que hemos dicho aquí, esto no va a ser si llegamos a la zona roja, no va a ser el pico final porque tenemos más tiempo, ¿no? Si miramos estos ciclos por términos de tiempo, ¿no? Después del cruce de, entiendo yo que es este nivel de 0.618 retroceso de Fibonacci, ¿no? Después de romper este nivel han pasado 318 días hasta llegar al máximo, al pico máximo, digamos, ¿no? Esto pasó en 2013, lo siguiente hemos tenido en 2017 361 días y en 2020-2021 379 días, ¿no? Ahora, si tenemos igual entre 318 y 379 días, llegamos al primer trimestre de 2025, ¿no? Entonces, vamos a tener que estar aquí día a día, ver estos indicadores, estos gráficos, a ver si hacemos un doble, un pico muy alto este año, un retroceso y luego el siguiente pico para finales, principios del año que viene, o vamos a ir como en 2017, poquito a poquito, poquito a poquito, hacia un pico máximo, igual, finales de este año, principios del otro, mediados del otro que dicen algunos analistas. Por eso tenéis que estar aquí, por eso tenéis que, os recuerdo, darle a like, compartir, suscribirse, darle a esa campanita para estar al tanto de toda esta información, que eso estoy comprimiendo aquí en un solo vídeo diario, ¿no? Para estar al tanto un poquito de cómo van estos mercados y cada uno que tome su posición o su decisión o acción en estos mercados, ¿no? Bueno, vamos a terminar con estos comentarios que habéis dejado por aquí, que son bastantes interesantes. Los que tienen oro ya se dieron cuenta que Bitcoin es mucho mejor y más seguro, nos dice Frank Escobar. Es así, ya hemos visto, ya hemos visto los ETFs del oro, cómo sale capital de allí. Aquí no tenemos relación directa si entran a los ETFs de Bitcoin, pero los ETFs de Bitcoin suben, los de oro bajan, ¿no? O sea que podríamos relacionar eso. Discovery Karen nos dice que vamos a la luna. RayMG me apunto al directo de Halving en caso de que te animes, gracias por la info. Sí, si os animáis, no sé si el día del Halving, la hora según el trabajo y todo lo que tenga que hacer, a ver si puedo estar pendiente de ello, no sé, si alguien se anima a hacer un directo y hablar un poquito sobre el tema, posiblemente lo podamos hacer. Libertad descentralizada. Lo que comentas de cuando una compañía relevante dice lo que está comprando y otras tienden a imitarla, entran lo que se llama la teoría de juegos, que en este caso además afectaría la subida del precio de nuestro querido Bitcoin. Muy buena pinta, tiene largo plazo. Exacto. Muchas compañías compran, pero no lo dicen. Justamente por eso, porque si lo dicen, esa compañía influye mucho en los mercados. Muchos se apuntan al mismo movimiento, hace que crezca el precio de Bitcoin. Por lo tanto, la primera compañía ya no puede comprar Bitcoin tan barato, ¿no? O sea que es una teoría de juego, como se llama. Sí, gracias por el comentario. J.D., excelente, rompedor, se agradece hablar claro y alto. Muchas gracias. Gracias a ti por verlo y comentar. Otra libertad descentralizada nos dice que su estrategia es usar Bitcoin para obtener rendimiento sin desprenderme de ello, sin correr riesgos. De momento no he encontrado el modelo ideal, ya que hay que tenerlo en Bitcoin envuelto en un protocolo que lo transfieres a Ethereum y ahí puedes jugar con ello en protocolos de finanzas descentralizadas. Y, bueno, nos comenta un poquito sobre su estrategia. Como bien dices, nos toca seguir mínimamente estudiando y formándonos, exacto. De momento seguimos vendiendo euros y leyendo cómo van los avances. Sí, hay muchas estrategias de jugar con Bitcoin en finanzas descentralizadas. Es verdad que cuando lo pasas por un protocolo ya hay otra capa de riesgo y puede tener riesgos. Muy buena la explicación de cómo los políticos preparan su campaña electoral maquillando la economía artificialmente y que justo eso va a beneficiar el precio de Bitcoin. Pues nada, nada. Hasta nos va a tocar darles las gracias a su patética forma de ganar votos de personas desgraciadamente ignorantes de lo que realmente está sucediendo. Ese es el problema, ¿no? Los votantes que están esperando que los políticos y los gobiernos le estén solucionando la vida, que nunca lo van a hacer, ¿no? Nos tenemos que despertar y preparar a nivel individual, crear una sociedad educada, saber cómo funciona el mundo y solamente así crear una nación próspera, educada y etc. Si a nivel particular o personal nos educamos, ¿no? Porque los gobiernos nunca van a hacer nada. Pero sí, nos están ayudando. Para los que entendemos realmente cómo funciona, nos están ayudando. Porque no ahorramos en fiat, ahorramos en activos. Me da igual cuál sea, ¿no? Los activos siempre van a subir de valor. Lucas Ferreira nos dice, esta política de Islandia pedía que en su país no se mine Bitcoin cuando tienen producción de energía y que se plantara maíz en un lugar donde todo es hielo. Saludos. Bueno, no tenía los detalles, pero sí, luego se quejan del cambio climático y entiendo que quieren plantar maíz en un lugar donde todo es hielo, ¿no? Entonces, lo quieren deretir ellos para plantar maíz, pero luego se quejan del cambio. No, sí. Bueno. Otros enredos, ¿no? Pobrecita, ya no puede imprimir dinero a su antojo como se le ve el plumero, sí. Bueno, Kakai45 nos está dejando aquí un modelo de precio, ¿no? Una especulación, ¿no? Una predicción, ¿no? En 2018 el costo de producción de Bitcoin era de 3.400 dólares. En 2022 el precio de producción de Bitcoin 15.000 por 5, ¿no? En 2024, marzo, 25 días antes del halving, costo de producción de Bitcoin 38.800, perfecto. En 2024, abril, después del halving, costo de producción de Bitcoin 77.600 por 5, ¿no? Porque entiendo yo que se mina menos Bitcoin, ¿no? La mitad, entonces el costo de producción pues sube. En 2028, una predicción, 77.600, ¿no? Un por 5, 388.000 dólares, ¿no? Si hacemos igual el mismo por 5, ¿no? Desde 2024 a 2028 que es el próximo halving, ¿no? 2032 que tenemos el siguiente halving todavía, 2 millones de dólares. Si esta predicción se cumple, ¿no? Según este usuario. Ir de, entiendo yo que de cada halving a otro, multiplicar por 5 el costo, el coste de producción, ¿no? Bueno, otro modelo, seguramente que hay más modelos por ahí de predicción de precio de Bitcoin según el costo de producción, ¿no? Habrá rangos de mínimos y máximos de lo que puede pasar, pero sí, buena, buen análisis, KKai 45. Y muchos modelos, si nos están prediciendo eso, hacen estas predicciones de 2030, 2034, este modelo de la ley de energía, creo que más o menos decía igual, en torno a unos 2 millones, ¿no? Para 2034. Así que, bueno, vamos a seguir aquí, vamos a compartir toda esta información. Los que ya sabéis en el mundo que vivimos, dale a like, compartir, suscribirse al canal, hacerlo cuanto antes para llegar cuanto antes a esa gente, esos votantes que todavía están esperando que el gobierno o el país les están sacando del problema en el que ellos mismos nos están metiendo día tras día, ¿no? Para los que no sabéis todavía, si habéis encontrado algo de valor por lo menos, hacer lo mismo, like, compartir, suscribirse, esa campanita para estar al tanto de estos vídeos. El plan sigue siendo el mismo, trabajamos, ahorramos, nos educamos, ya con esta educación invertimos porque es la misma, es la única solución que tenemos en contra de esta manipulación del dinero fiat. Y luego repetimos, ¿no? Para no quedarnos desentrenados. Espero veros en el siguiente vídeo.